bienvenidos a la nave del misterio voy a hacer una pregunta directa y clara ¿creéis en el demonio? bueno, en este canal creemos en el demonio porque lo hemos vivido en nuestras propias carnes el twitter es lleno de demonios y hay que echar agua bendita ¿creéis en el demonio, en sectas satánicas en misas negras, en rituales con el macho cabrío y todas estas movidas que van con túnicas y adoran al diablo, a Lucifer, a Beelzebú y a toda esta gente ¿creéis en esto? espérate que te voy a explicar una cosa muy fuerte y es que Jorge Javier Vázquez es satánico está en una hermandad de satánicos junto con varios de Sálvame y Coto Matamoros lo ha descubierto esto es real, no es broma, no es ninguna parodia mía Coto Matamoros haciendo un podcast que ahora está haciendo otra vez el tour de podcast y ha estado hablando de la secta satánica donde Jorge Javier Vázquez está y es aliado y está allí con ellos pues va allí a pasar el día a hablar de cómo le hallo el demonio y toda la mandanga esta vais a flipar pero antes de nada te invito a que te suscribas al canal ¿vale? suscríbete al canal que es totalmente gratuito dale un buen like comparte este vídeo deja un buen comentario y activa la campanita ¿vale? vamos aquí a hablar de Coto Matamoros nuestro gran amigo Coto Matamoros ¿cómo se llama? iba a decir 200.000 no más de 100.000 visitas el podcast que hicimos con Coto Matamoros un pedazo de podcast increíble me lo pasé pipa con Coto increíble ya sabéis que soy un enamorado de Coto Matamoros para mí el hermano bueno o sea el hermano que me hace gracia no digo que Kiko sea el malo pero me gusta más Coto me hace más gracia pero vamos a ver aquí las declaraciones donde habla de Sálvame sobre todo de Jorge Javier Vázquez y de su hermano ¿vale? vais a flipar vais a alucinar yo lo voy a poner entero yo lo pongo entero el clip y luego lo ¿cómo se llama esto? lo analizamos y le vamos quitando las capas como si fueran a cebolla esto ¿vale? yo no voy a hablar vais a flipar ¿vale? vais a alucinar y vamos aquí a ver el tema puedes acabar con Jorge Javier Vázquez que por cierto es satánico Jorge Javier Vázquez es satánico sí se gastó un millón de euros en animales para sacrificio va a un templo en Madrid que está cerca de la ciudad deportiva de Madrid es un mal de bebas que tiene forma de pirámide y allí pues se reúnen todos los sábados y hacen sus celebraciones y sus cosas y sus rituales son sectas satánicas sí hombre yo veo a mi hermano disfrazado el otro día tu hermano es un cuadro perdona que te lo diga pero es un puto cuadro es un cuadro bien feo fíjate si era subnormal que no entendía los números gebrados es más jodido que cualquier otra cosa eso te define pero la culpa es mía de que seas subnormal porque en el parto le asfixié y si este tuvo otro hermano veníamos los dos y le agarré del cuello y le provoqué una hipoxia fetal y de ahí fue una incubadora y así ha salido la criatura porque eres satánico también me quedo fascinado con esa movida no creo que tu hermano lo siento mucho que soy un taleguero con todo el amor del mundo el otro el Juan Jorge Javier Vázquez la otra la de la moto que no creo que haya abierto un libro en su vida no pero piensan que creyendo en eso le va a ir de puta madre le suena el diablo y lo que pasa es que el diablo pasa factura vale yo tengo que decir una cosa vale yo tengo que decir una cosa y lo voy a traer al canal vale lo voy a traer al canal porque yo hice un trabajo de investigación increíble y vais a entender el porqué y ahora lo volvemos a ver y lo analizamos vale os voy a explicar una cosa y vais a flipar vale Coto cuando vino a mi canal insinuó algo de que eran satánicos Kiko Hernández y tal y en la entrevista que yo le hago bueno el podcast o llamarlo como queráis él cuenta que hay un par de veces que le dice a Kiko Matamoros a Kiko Hernández perdonad le dice que es un satánico que es el Cebu y tal y le hace un gesto con los dedos y Kiko Hernández como que cambia de tema y se calla y no sabe responder cuenta eso y tal vale yo hace poco estuve viendo estuve viendo el directo de del Kiko Matamoros contra Koto Matamoros el polígrafo famoso y es real hay un momento que al Kiko Hernández lo acorrala Koto y le saca el tema este y Kiko Hernández le cambia la cara y de hecho Koto le hace como un gesto así con los dedos como diciendo que te piensas tú que no sé de dónde eres tú de la asociación esta de los satánicos tal no sé qué no sé cuánto y le hace como un gesto que explicó en mi directo y que realmente hace 10 años o 11 porque estuvieron fue 2012 2013 pasó eso que cuenta y es verdad que Kiko Hernández en ese polígrafo que estuve yo viéndolo le cambia la cara y como que no le gusta que le toque ese tema una cosa muy rara tío vamos aquí a ver el clip vale pero yo te digo una cosa Koto tendrá todo lo que quieras pero Koto yo no creo que mienta que luego no sea una secta satánica pero sea una secta rara y de cojones y esté metida ahí en un mundo así en oscuro raro esta gente yo no lo descarto vamos aquí a verlo puedes acabar como Jorge Javier Vázquez que por cierto es satánico Jorge Javier Vázquez es satánico Jorge Javier Vázquez es satánico se gastó un millón de euros en animales para sacrificio esto me quedo me quedo flipando con esto se gastó un millón de euros se gastó un millón de euros para animales en el sacrificio para sacrificarlos un templo en Madrid que está cerca de la ciudad deportiva de Madrid en Valdebeva que tiene forma de pirámide y allí se reúnen todos los sábados y hacen sus celebraciones y sus cosas y sus rituales son sectas satánicas sí hombre yo veo a mi hermano disfrazado el otro día tu hermano es un cuadro perdona que te lo diga pero es un puto cuadro es un cuadro bien feo es un cuadro pero un cuadro bien feo bueno que se meten ahí en la pirámide al lado de la ciudad deportiva del Real Madrid en Valdebeva y hacen sus celebraciones los sábados fíjate si era subnormal que no entendía los números gebrados es más jodido que cualquier otra cosa eso te define pero la culpa es mía de que sea subnormal cuidado cuidado que ha dicho subnormal no van a meter en la cárcel cuidado eh cuidado que no meten en la cárcel eh porque en el parto porque en el parto le asfixie veníamos los dos y le agarré del cuello y le provoqué una hipoxia fetal y de ahí fue una incubadora ves esto es otra cosa que yo descubrí que era verdad vale porque esto de Kiko Matamoros creo que en un salva me lo negó lo de la apoxia apoxia fetal bueno como se diga no me acuerdo la palabra exacta hipoxia fetal vale lo de la incubadora y todo el rollo vale como diciendo que es mentira que no tiene esos problemas psicológicos no y tal porque él cuenta que nació estrangulándolo lo pusieron en la incubadora y que esa incubadora producía más aire de lo normal porque eran defectuosas y que toda esa época de la edad de 60 y pico pues que esas esas incubadoras pues haya personas que les afectó no bueno esto lo cuenta él siempre siempre cuenta esta historia vale en todos los podcasts que está lo cuenta vale pero a lo que iba yo me he visto todo de Coto y hace poco descubrí una entrevista que hizo él con su hermano Kiko los dos juntos con Jesús Quintero vale donde Coto iba pasadísimo de farlopa y todo y cuenta esta historia al lado de Kiko y Kiko la siente con la cabeza diciendo que es verdad que o sea que existe lo de la hipoxia fetal que nació el estrangulándolo etcétera etcétera de hecho Kiko medio se ríe como diciendo el cabrón ya me quería matar cuando nacimos no sé qué no sé cuánto o sea que es real esta historia por eso te digo yo nunca he pillado hablando del hermano en otras cosas yo ahí no me meto yo nunca he pillado a Coto mintiendo y de hecho ¿sabes por qué lo creo mucho a Coto? porque te lo está diciendo un consumidor del salseo puro y duro porque yo me acuerdo Coto cuando se fue a Tailandia y ahí me demostró Kiko Matamoro lo mentiroso que es y lo manipulador cuando este señor se fue a Tailandia y anunció que se iba a quitar de en medio entró por teléfono donde estás corazón y él dijo que había sufrido maltrato por su padre que el padre se levantaba dándole hostias y se acostaba dándole hostias a él y a sus hermanos Kiko Matamoro estaba en el plato con Cantizano y compañía y dijo que era mentira que este estaba loco que era un subnormal etcétera etcétera y lo trató de loco y todo el rollo lo que quiero decir con esto es que años después siete o ocho años después se metería Kiko Matamoro en la caja el programa este de la caja donde te metían en una silla y ponían lleno de pantallas con fotos de tu infancia y confirma que sufría maltrato por parte de su padre entonces yo ahí que siempre he sido de Koto pero pues le das el beneficio de la duda Kiko Matamoro porque te entretiene y porque es un buen tertuliano las cosas como son Kiko es un animal televisivo también pero ahí me di cuenta de que al final todo esto es televisión show y todo el rollo y que Koto diez años antes o ocho o nueve explicó una vivencia que él había vivido de pequeño el hermano lo trató de loco y siete o ocho años después se mete en la caja cobrando mucha pasta para contar sus miserias y sus traumas y reconoce que el padre le pegaba palizas entonces ahí me quedó claro que Kiko Matamoros es un mentiroso es que es un mentiroso que luego este pues puede mentir en algunas cosas yo ahí no me voy a meter pero que en esto con el hermano Kiko Matamoros mintió y que Koto siempre ha dicho la verdad eso es cierto luego ya los temas de que si Macó que se quería acostar con Koto que tal que no sé qué que tiene yo ahí no me meto pero ahí me demostró Kiko Matamoros que era un mentiroso porque por dejar mal al hermano o por intentar dejarlo de loco cuando estaba en Tailandia que se quería quitar de en medio ¿me entendéis? pues gracias Manuela por esos cinco meses pues mintió y luego encima llorando previo pago reconoce que sí que era verdad pues me pareció que era un perla de cuidado ¿sabes? vamos a acabar esto fetal y de ahí fue una incumplación fascinado con esa movida no te pongo pero no creo que tu hermano lo siento mucho que soy un taleguero con todo el amor del mundo el otro el Juan Jorge Javier Vázquez la otra la de la moto que no creo que haya abierto un libro en su vida no pero piensan que creyendo en eso le va a ir de puta madre le suena el diablo y lo que pasa es que el diablo pasa factura pues piensan que le va a ir bien eso y que y que vendiendo el alma al diablo pues todo le pasa factura bueno también es verdad que Cotto cree mucho en Dios en energías y todo esto y a lo mejor tiene indicios de que esta gente pues a lo mejor no está en la secta satánica pero están en una secta de estas de de alto estánding o de gente de pasta y hacen sus movidas que se reúnen ahí fiestas yo que sé orgías supuestamente yo que sé cualquier mierda o veneran a a la maldad y el tío este pues esto en fin bueno pues esto chicos esto es las declaraciones de Cotto Matamoros hablando de el tema este de esto vale en fin os dejo por aquí algunos vídeos botón de suscripción dale un buen like comparte este vídeo deja un buen comentario y suscríbete suscríbete que es totalmente gratuito un comentario